Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el dragón tirano mi canal Y estamos con un invitado especial que se llama Blue Star Es un gusto estar aquí en el canal de dragón tirano Y estoy muy emocionado por hacer este video que se trata sobre 5 consejos para principiantes El primer consejo que se los otorgaré yo El primer consejo es que cuando abran el juego Siempre tienen que ir abajo donde está el nivel Hay un sobrecito, acá está el correo Para vincular el facebook con la cuenta para que esté segura Y aparte todos los sábados hay regalo gratis de incubadoras bien chetadas Así que no se lo olviden ese consejo Ahora le toca a Blue Star El siguiente consejo es No cambies de dinosaurio en una batalla Nunca vale la pena Siempre es tentador cambiar de dinosaurio en una batalla cuando estás perdiendo Pero eso solo le da más oportunidad a tu oponente de ganar Tienes 4 que tuvieras para elegir Pero solo necesitas derrotar a 3 de ellas para ganar el combate Pienes en Clash Royale Donde puedes sacrificar una torre para tomar la torre del rey y ganar la pelea muy pronto Si te toca luchar contra un oponente claramente más fuerte Que cambia sus dinosaurios mantén el tuyo Pueden que te elimine al primero Pero modificar el protagonista le permite al contrario atacar mientras pierdes el turno en el cambio Entonces no vale la pena cambiar el dinosaurio Muy bien dicho Blue Star Ahora el siguiente consejo es que De los dinosaurios que hay en el juego Hay unos especies más rápidos Otros más lentos Y más defensivos Mi consejo aquí es usar o un dinosaurio bastante rápido o un dinosaurio con bastante armadura Porque esto te beneficia a que los dinosaurios Por ejemplo los tanques puedes contraatacar contra los Velociraptor Por ejemplo el Apatosaurio es un dinosaurio bien fácil de encontrar Y el Stegosaurio también Y eso te puede ayudar bastante a que ganes en batallas Porque normalmente los principiantes usan los dinosaurios más rápidos Mientras que los que usan más experimentados usan los dinosaurios que tienen blindaje, armadura Estos son los que tienen que usar para ganar batallas Y tener la ventaja Ahora le toca a Blue Star con Activa la notificación Sabemos lo molesto que puede ser que tu teléfono se encienda cada pocos segundos Pero si quieres estar por delante de la competencia sin gastar dinero Asegúrate de que el juego te avise cuando los incubadores están listos La incubadora gratuita Y hombre de que la marriages están listos Estaba Está muriendo bomba Directed Eres De que la Sus Users ¿Lleónose Está muriendo! midens El A Dragon Son diferentes personas que también están jugando el juego Y gracias a ellas pueden conseguir la incubadora diaria Y esa incubadora te dará dinosaurios muy chetados Eso ha sido todo por el video de hoy Gracias a Bluestar por estar aquí conmigo ¿Tienes algo que decir? Bluestar tiene Que puedan hacer nuevos videos de mi canal con Dragon Tirano Les voy a dejar el link en la descripción del canal de Bluestar Gracias por vernos Mi internet está muriendo Se está muriendo, se está muriendo Bluestar Gracias por vernos